Bueno, lo prometido es deuda y bueno pues era obligado a entrevistar a Mayra Sierra, es alguien que yo quiero mucho y que además admiro, conozco su trabajo y bueno antes de quererla yo la admiré porque yo era su fan y sigo siendo su fan, para mí es la villana más hermosa y protagónica de las telenovelas en México y bueno además sé, porque la conozco, sé que es una mujer muy madura, me encanta su forma de pensar, me encanta su visión que tiene en varios temas de la sexualidad y bueno pues este es un canal de sexualidad y era obligado pues conocer la opinión de Mayra Sierra, bienvenida Mayra. Gracias. Esto está muy raro porque no sé si verte a ti o verte al cara. No, ve a la cámara. Es horrible, no, porque entonces no puedes dejar de verte que se te ve aquí, esto feo, esto. No, no, no me gusta. Como buena mujer, como buena mujer este, vanidosa. O sea, parece un espejo esto. Está bien, es así, ¿no? Mejor para que nos espejes a tu público porque además tienes muchos seguidores, mucha gente que, que vuelvo a repetir, te admira, que respeta tu trabajo. Gracias. Y que este, y que bueno, pocos conocen tu opinión en terrenos sexuales, ¿no? Entonces, este, vamos a empezar por el principio. ¿Tú te consideras una mujer conservadora o te consideras una mujer liberal dentro de los campos de la sexualidad? Bueno, primero, antes que nada, perdón si escuchan ruido, pero es que mi hijo está por acá y este, y no me gusta dejarlo cuando me esté trabajando, entonces aquí está. Yo me considero una mujer, ¿otra vez? ¿Liberal o conservadora? Yo me considero una mujer liberal, pero sí tengo límites. Sí tengo límites sexuales, sí tengo límites también en pareja, hasta en pensamientos. O sea, hay algún momento en el que si digo, ay no, esto no, 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 no me late tanto. O sea, no, soy una mujer libre, soy una mujer que le gusta la cachondería, sí me encanta el sexo, pero si hay algo que no me gusta, paro, ¿no? Y no tengo ningún remordimiento, ni en el pensamiento tampoco de decirle a mí esto ya está muy cochino. A ver, esto ya no me gustó. A ver, esto está padre, a ver, ¿qué sería algo ya muy cochino? Una orgía. Una orgía, ok. No, no, no tengo un prejuicio entre quien las haga, pero a mí no me excita, o no, ni siquiera, ni siquiera quiero pensar si me excita, se me hace ya promiscuo, que es una palabra muy, o sea, ya no, yo digo ya, o sea, para mí el sexo sí se limita a mi pareja. A la pareja. O sea, por ejemplo, ándale, te voy a decir, o sea, un trío tampoco. No, 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 porque a mí no me excita besar a una mujer y... ¿Tú eres celosa? No. ¿No? O sea, no iría por el lado de los celos de que tuvieras a tu pareja que como que le está haciendo el amor a otra chava enfrente de mí. No por ahí. No, para nada, porque yo siempre he pensado, y eso tú lo sabes, que neta, la infidelidad es una cuestión personal. Yo no sé en qué momento se distorsionó a que la infidelidad es de una pareja. El que es infiel es infiel con uno mismo. Yo conozco casos, y todos hemos conocido casos, yo me imagino, de la típica o el típico güey que está encima, encima, encima. ¿Y a dónde fuiste? ¿Y a dónde? Si la vieja se quiere coger a otra persona, ¡se lo va a coger! Y si el chavo se la quiere coger, ¡se la va a coger! Por más que, por más entusiasmo que pongan, aunque les lleguen a su casa de sorpresa, aunque les revisen en el celular, aunque sean las personas más rastradores, aunque les, un detective, se lo van a coger. Sí, y qué bueno que lo dices. Se lo van a coger. Porque tenemos muchos celosos y celosas que efectivamente piensan que si están revisándole el celular, que si están revisándole los pantalones, que si están incluso oliéndoles la ropa íntima, ya van a evitar que tu pareja te sea infiel. Eso es un error. Esa es la infidelidad desde uno. Tú le eres infiel a una persona, para mí, bueno, más bien yo, yo le soy infiel a una persona, o le sería infiel a una persona, cuando ya no lo amo, o muchas veces, cuando llevas, es mi opinión, muchos años de matrimonio. Muchos que son 10, 15, 20. Sí, tal vez unos 20, ¿no? Unos 15. ¿Se cae en la rutina? Sí, se cae en la rutina. Y puedes llegar a tener otra fantasía y hacer el amor con alguien más y volver con tu pareja. O sea, no involucrar los sentimientos. Se vale. Es que yo estoy muy libre, perdón. No, no, está bien. No estoy diciendo que a mí me lo hagan. Por eso quise yo entrevistar a Mayra, ¿no? Porque conozco su forma de pensar, conozco sus valores, conozco su madurez. Y creo que hoy en México todavía nos falta años luz para tener un estado adulto desde los terrenos sexuales. Creo que nos falta mucha información. Y bueno, para mí es importante, ¿no? Tu punto de vista y creo que también lo va a ser para muchos de nuestros queridos seguidores, ¿no? Entonces, a ver, tú decías, o sea, se vale, se vale en determinado momento una canita al aire a fin de poder renovar nuestra intimidad como pareja y continuar nuestro matrimonio. Y estamos hablando de canita al aire que quizás estamos hablando de 20 años de matrimonio, ¿no? Yo, ajá. No canita al aire en la luna de miel. O sea, estás muy cabrón, ¿no? O sea, no, no. O sea, 20 años, ¿no? Y luego piensan que porque yo hablo así, yo lo hago. Entonces es como chistoso, pero yo les voy a decir una cosa. Tú prohíbele a un chico algo y lo hace. Dale puerta abierta y no lo hace. Yo soy una persona súper fiel, pero eso no me ciega a mí a que mi pareja en determinado tiempo me pueda hacer infiel y no involucrar sentimientos. Con esto no estoy diciendo que le doy permiso ni que quiero saberlo. Simplemente estoy diciendo que sucede. no nos hagamos pendejos, ¿no? Es la verdad. Entonces, lo único que creo es que la infidelidad es de uno. O sea, cuando tú le eres infiel a alguien es porque algo está pasando dentro de ti y tienes la opción de platicarlo con tu pareja para resolver, no la infidelidad, sino el resolver. ¿Qué está pasando? ¿O no? ¿Qué opciones tenemos de eso? O decir, no, ¿sabes qué? No, pues no involucrar sentimientos, yo sigo bien. Entonces, este... ¿Cuál era la pregunta? No, no, no te doyó esa tronada de... Ok. Bueno, a ver, tú eres madre soltera, tú eres una gran defensora de los derechos de las madres solteras en México. Supe de muchas actividades que hiciste a favor de ello, de, pues, apoyarlas, orientarlas, compartir tu experiencia. La madre soltera, su sexualidad se ve mermada, se ve anulada, o la madre soltera continúa con una sexualidad activa, ¿afecta el ser madre soltera en tu sexualidad? Ay, yo tengo una pregunta que lejos de... o sea, me pone un poco triste. Yo quisiera responderte, no, yo soy la misma de antes, soy sexualmente libre. Cuando estás en el acto sexual con la pareja que sea, pues, evidentemente, bueno, a mí en lo personal, es que no puedo hablar por todos, yo puedo hablar por mí, ¿no? Sí, claro. Este... no me afectó. Pero cuando acabo de tener mi bebé, y actualmente, o sea, es imposible pensar en mí ya sin mi hijo. Entonces, cuando yo acabo de tener mi bebé, el apetito sexual, como... yo creo que como un año y medio, me dio asco. De plano. Sí. Claro. Aclaro que las circunstancias en las que yo tuve a mi bebé son diferentes a las de un matrimonio. Entonces, mi mamá siempre me dio un consejo. Mi mamá me dijo siempre, cuando tú tengas a tu pareja y tengas un hijo, tu hijo nunca se va a dormir en medio de los dos. Nunca. Siempre vas a llevarlo a tu cuarto. Entonces, crecí con una... con un consejo todo de la sexualidad sagrada. Porque lo que me estaba diciendo mi mamá a los 15 años es, tú vas a seguir teniendo tus relaciones y relaciones con tu esposo y tu relación íntima y no. O sea, es tu relación y tu hijo aparte. No se pone en medio. Entonces, cuando yo de repente... fíjate qué fuerte es la mente. Sí, o sea, parece que este tema no es lo que me estás preguntando, pero sí es. Porque voy a llegar a lo que quiero llegar. Entonces, este... cuando yo crecí ahí, escuchaba a los chavos en la prepa que decía, o los chavos que se casaron y dicen, no, es que estoy harto, porque yo quiero tener relaciones con mi vieja. Y está el niño al lado. Yo pensaba, ¿no? Ay, qué tontas, ¿no? ¿Cómo no protegen a su chavo? ¿Cómo no? Y cuando yo estoy embarazada... y cuando a mí me dejan embarazada, se me coatrapea el mundo. O sea, digo yo, ¿cómo? ¿Con quién voy a hacer el amor? Y para mí cambiar mi pensamiento, el que mi hijo se durmiera conmigo, fue muy fuerte. Yo al principio lo dejaba en su cuna y me acuerdo que tenía a Luciano como tres meses y decía, no, ya, ya lo voy a dejar, lo voy a dejar. Y luego dije, bueno, pero yo qué culpa tengo. Uno se tiene que adaptar a las circunstancias, que es a lo que quiero llegar. De decir, ok, no tuve la oportunidad de tener una pareja al lado, no puedo demostrar que yo sería así, pero entonces ahora voy a modificar mi mente a que mi hijo, ¿por qué no se va a dormir conmigo? Si estoy sola. Y aparte yo quiero dormir con él. Y ya, o sea, entonces es como modificar. Ya perdí el hilo, pero bueno. No, 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 no. No, sí, sí, yo te seguí y yo creo que te estamos siguiendo todos. O sea, de que por un lado tu mamá te decía, oye, tú no vayas a poner nunca a tu hijo en medio de ustedes dos, ¿no? Ah, pero ya me acuerdo que iba. Pero por otro lado, dices, bueno, tuve la experiencia de ser mamá soltera. Y entonces empiezo yo a dormir con mi hijo, ¿no? Cuando mi mamá me decía, no, jamás duermas con tu hijo. Sí, nada más que hoy, pues este, yo soy mamá soltera y este. Sí, a veces uno es su peor policía. Y es mi compañero de vida, ¿no? Mi hijo. Y no tiene nada de malo que yo comparta este espacio. Pero yo sí lo veía malo. Por lo que te había dicho tu mamá. Por lo claro, para mí era. Como que te hace cortocircuito, ¿no? Claro, pero ya me acordé a qué quieres llegar, de decir, entonces, la sexualidad me empezó, ¿te das cuenta cómo funciona el cerebro? Me preguntabas que si mamá soltera. Entonces, al momento en el que yo no tengo pareja y tengo nada más a mi hijo, me empieza a dar, mi cerebro funciona al revés. Entonces la sexualidad me empieza a dar asco. Cuando yo fui mamá soltera. A eso iba. O sea, ¿literalmente la sexualidad te empieza a dar asco? Sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que yo tenía pensamientos como a los tres meses de mi hijo y decía yo, ay, guácala, ¿cómo es que yo hacía el amor, no? Algún día podría servir que en Dios otra vez. O sea, empezaba a pensar en el acto sexual y pensaba que me daba asco. Entonces, evidentemente, soy una persona, me considero una persona introspectiva y que he trabajado con mi ser. Evidentemente sabía que era un mecanismo de defensa de lo que mi mamá me había dicho que procurara. Hasta ternura me daba de decir, claro, o sea, yo ahorita quisiera estarle demostrando a mi esposo que aunque estuviera mi hijo yo hubiera seguido sexualmente activa. Y como no podía, me empezó a dar como... Entonces yo pensaba en el acto y decía, guácala, guácala. Entonces pasé por ese proceso. ¿Cómo cuánto tiempo duró ese proceso de que guácala el sexo por tu experiencia difícil, dolorosa, sagrada de ser madre soltera? Hasta que me movió un chico. O sea, muchos me invitaron a salir y yo decía, guácala, 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 ok. Y llegó alguien que sí, dije, ah, sí. Y cuando alguien te empieza a gustar, digo, no es que lo haya visto y me lo quiero echar. No, obviamente no. Tampoco es que sí funciona. Simplemente cuando alguien te gusta, te gusta, ¿no? Y entonces quieres darle un beso. Y después quieres hacer el amor con él. Entonces creo que cuando llegó un chavo que me gustó, empezó a bajar. Te exorcizó, te exorcizó esta situación. Sí, sí. Y ya volviste a tener una sexualidad activa. Sí, no se vio afectada. O sea, para nada creas que después de eso yo, o sea, tuve relaciones y era, no, 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 para nada. O sea, volví a ser la misma yo. Simplemente era como mi proceso. Ajá. El mío. Claro. O sea, que nunca pensé, porque además yo quiero decirles que yo con mis amigas, yo con mis amigas soy como la sexual. Yo y otra amiga que tengo, que no, bueno, sí, ¿por qué no? Se llama Gloria Estalina. Es como, somos como súper calientes y cachondas. Entonces cuando yo le comenté a mi otra amiga que yo me daba asco, me dijo, ¿tú te daba asco el sexo? Y yo, sí, era mi proceso y no me lo recriminé, pero sí. Decía yo, qué triste, cómo algo tan bonito se pudo contaminar tan fácil, no, no me cuadraban las piezas, el rompecabezas estaba mal. Y dije, yo, ¿será que nunca me volveré a excitar? O nunca volveré a hacer el amor rico, pero no. No, sí pasó. Y yo creo que eso le sucede a muchas mujeres madres solteras, ¿no? Que vienen de una experiencia dolorosa, traumática incluso, y quizás obviamente pues cierran esa fuente, ¿no? De placer, porque de alguna manera, pues claro que está íntimamente ligado, ¿no? O sea, si tengo sexo, pues entonces me puedo volver a embarazar, y si me vuelvo a embarazar, pues me pueden volver a hacer lo mismo, me pueden volver a lastimar. Sí, esa es otra rama. Hay tantas variantes, o sea, evidentemente si no tienes sexo, pues no piensas en embarazarte, ¿no? Cuando llega la otra variante, empiezas a tener sexo, piensas eso y, uy, son fibras bien fuertes, ¿eh? O por ejemplo, piensas, eres soltera y ya no puedes traer al chavo a tu departamento, ¿no? O sea, te empieza a gustar alguien de repente así, y dices, bueno, sí, pero ahora ¿dónde me voy, no? Yo soy la persona que voy. ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? O sea, ¿cómo? O sea, tengo mi casa, soy independiente, yo vivo en mi casa con mi hijo, solos los dos. Pero entonces, ¿cómo? O sea, soy independiente, pero no puedo traer a un güey y hacer el amor con él, o cogérmelos y, es que no siempre se hace el amor, a veces también se coge, ¿no? Una cogida de una noche yo le llamo así, coge, coge, que también. Que de hecho, estaría padre, ¿tú qué entiendes por hacer el amor? ¿Tú qué entiendes por coger? Para mí hacer el amor es con mi pareja. Ok. ¿Pero con tu pareja no coges? Sí, claro, ese es un juego, con tu pareja coges, con tu pareja haces el amor, con tu pareja haces todo, es tu cómplice, es tu amigo. Cogerte a un, coger es cogerte una noche a una persona, cogértelo. Ok. No lo estoy cogiendo. Para mí eso es, ya después de unas tres veces, si puedes hacer amor con alguien. Ok. Para mí una cogida es, 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 es no involucrar los sentimientos, es lo que yo leí. Ok. Ok. Para mí. Tu hijo, ¿cómo lo piensas educar en los terrenos sexuales? El otro día leí una entrevista, eh, de una actriz estadounidense que decía, que su hijo le dijo, mamá, cuando sea grande voy a tener mi novio. Y que le dijo ella, está bien, mi amor. O novio. Y que volteó y que le dijo, está bien, mi amor, lo que tú elijas, está bien, yo te voy a querer igual. Uy, me dejó fría porque yo no sé si le contestaría así a Luciano. Normalmente es como, mamá, cuando seas grande voy a tener mi novia, está bien, hijo. Cuando sea grande voy a tener mi novio. No, hijo. Las hijas tienen novias. No, hijo. ¿Sabes? Sí, sí. Quiero llegar al punto de contestar eso. Es decir, lo que elijas está bien. Y creo que sí. O sea, la determinación sexual de mi hijo no determina ni mi amor, ni mi amor por él, ni lo incondicional que voy a estar para él. Lo voy a educar a elegir lo que él quiera y lo que le haga feliz, guiándolo con lo que es lo normal. ¿No? No porque lo otro sea anormal. Simplemente yo lo voy a guiar y le voy a decir, la naturaleza para tener hijos, para procrear hijos, son hombre y mujer. Pero tú puedes elegir amar a quien sea y si te hace feliz lo que sea, está bien. Claro, también creo yo que hay edades para decirles eso. Porque si el niño no tiene esa inquietud, no se la tienes tú por qué poner. Y eso es algo que a veces los papás cometemos un error. Si el niño no tiene esa inquietud y tú se la metes, entonces sí lo confundes. Si el niño no tiene, si al niño le gustan desde el principio las niñas y nunca le ha llamado la atención un hombre, imagínate que yo llegue y dijo, oye, ¿te gustan los...? Le estoy metiendo yo una inquietud que él no tiene. No nació con eso. No nació, ¿no? Todos los amigos que es que tengo dicen, yo nací así. Desde chiquitos tienen esa inquietud y te la manifiestan. Si mi hijo no la manifiesta, no tengo por qué metérsela. Si mi hijo la manifiesta, entonces ya sabré qué hacer. Pero yo lo quiero educar a que el amor es una expresión y tú decides a quién amar. Ese es el derecho del ser humano, decidir a quién amar. Ok. ¿Qué opinas de que hoy en día las chavitas en promedio están teniendo relaciones sexuales pues 14, 15 años? ¿Se te hace eso muy precoz o está bien? ¿O tú dirías que hay otra edad más adelante para iniciar una vida sexual? Ay, no sé. Es un tema muy controversial y muy fuerte. Creo que el tema está en la educación más que en el acto. Si tú preparas a un ser humano sexualmente desde que nace, tanto en su ambiente socioeconómico, social y cultural, la chava que tenga 14 años puede ser madura para tener una relación sexual. Pero si la chava va desinformada, no sabe si se puede embarazar, no sabe que existe el condón, lo quiere hacer nada más para salirse de su casa, cree que ese con ese güey se va a casar, puede ser un desastre. Ok. Entonces, si tú tienes una cultura, cosa que no tenemos evidentemente, en donde tenga sustentado y la... entonces de entrada la chica tendría que estar plenamente consciente a sus 14 años de decir si quiero acostarme con ese güey, con quien no, las consecuencias que puede tener y lo que me va a hacer sentir. Porque no nos educan. O sea, normalmente la mujer cuando termina el acto sexual quiere un abrazo. El hombre cuando termina el acto sexual se quiere dormir, porque fue agotador para él. Y si a ese güey le vales madres, se voltea y se... ¡Oh, peor! Se pone los pantalones y se... perdón. Ya me puse muy... Se pone los pantalones y se va. Pues la verdad. Entonces, si tú le dices a una chava, si la educas, o a un chavo, también las mujeres lo hacen. Perdón, ahorita estaba hablando nada más de hombres. También las mujeres lo hacen. Si tú sabes que la consecuencia de tener una relación sexual joven o grande va a hacerte sentir mal, te la ahorras. Pero no nos preparan para eso. Entonces, creo que las mujeres y los hombres tendríamos que estar mejor informados de todo lo que sucede y todo lo que conlleva tener una experiencia sexual. A la edad de los 12 años ya tendríamos que saber todo esto. Ok. ¿Eres cachonda? Sí, mucho. Sí. Mucho. Danos unos tips. A ellos y a ellas. Ah, yo creo... Para revivir la llama de pasión. Yo creo que el amor... Como que muchas veces me pregunté, ¿qué es ser cachonda? Y entonces de repente las mujeres decimos, no, es que yo quiero hacer así. O sea, que el güey quede wow conmigo. Yo pienso que el amor, el estar con tu pareja se hace conforme conforme... conforme... con quien estés. Yo puedo ser súper cachonda y entonces en la relación sexual decirme ranadas. Y si el chavo con el que estoy es súper tierno, pues le voy a parecer una loca, ¿no? Va a decir, pues sí está padre, pero a mí no me gustó, ¿no? Pero entonces tú te adaptarías a tu pareja o tú eres tú y pues si él es conservador, tú sigues expresando la cachondería que tienes y que eres. Yo pienso... O te adaptas y dices, no, mejor me reservo porque él es medio conservador. Yo pienso que eso lo da la confianza nada más. O sea, yo creo que después de un tiempo de decirlo, a mí sí me gusta decir cochinadas, güey, ¿por qué a ti no? ¿No? ¿La cochinada es afrodisiaca? Es que depende de cada quien, ¿no? A ver, dinos una cochinada. No. ¿Por qué no? A ver, estamos en confianza. Estamos chupando tranquilos. ¿Cuál es el problema? Una marraneza, sí. No, no, no. Si quiero... No, esa es mi intimidad y muy pocos la saben. ¿Sí? No, jamás lo haría. ¿Qué pasa? A ver, tú salos otro tip. Otro tip que no sea cochinada. No, pienso que... Que, o sea, la verdad que es muy raro que en la primera relación sexual llegues y... O sea, hasta el más cachondo... Hay que agarrar confianza. O sea, hasta el más cachondo... Ajá. Ni la primera relación sexual no va a llegar y te va a nalguear. ¿No? Pues yo digo que no. Yo pienso que... No, sí, yo digo que tampoco porque igual la chapa te da una cachotada, ¿no? Eh, porque ese es a lo que... Porque todavía no hay esta... Exacto. ...complicidad, esta comunicación, esta confianza, ¿no? Ese es al punto que quería llegar. No que te adaptes. Aunque también está pronto de adaptarse. No está mal, fíjate, lo estuve pensando. No que te adaptes. No, pero sí tienes que irle midiendo el agua a los tamales, ¿no? Sí, sí. Sí, no va a llegar. Igual ya el punto G. Bueno, sí, o sea, te digo, no. O sea, el punto G a la primera de cuentas... Que es anal. Que es anal, pues está cañón, ¿no? O sea, sí, obviamente como que le vas midiendo el agua a los tamales, ¿no? Claro, además puedes tener un concepto muy preconcebido de lo que es la cachondería. O sea, decir, no, yo soy súper cachonda y digo estas cosas y todo. Y a una persona le puede no excitar eso. O sea, sucede. Y te pueden excitar las cosas más tontas. A ver, dinos algo tonto. Ya que no nos dijiste algo marranesco. Sí. A ver. Por ejemplo. Pues sí, sí te puedo decir algo que podría ser muy tonto, pero que excita. Por ejemplo, un chavo que tenga un tatuaje. O sea, no todos los chavos que tengan un tatuaje aquí. Hay un chavo que me gusta a mí, que tiene un tatuaje en toda esta parte. Y me gusta. Me excita. Y no tiene que hacer la gran cosa, ni me tiene que decir la palabra más cachonda del mundo, para que a mí me excite. Entonces. ¿Fantaseas con el tatuaje? Sí, claro. Sí, claro. ¿Con lo que tú harías con el tatuaje? No. ¿Con lo que él haría con el tatuaje? Oye, ¿dónde te podemos ver? Mira, ahorita estoy grabando La Doña. Es una novela que la hace Telemundo. La protagonista es Araceli Arámbula y David Chocarro. Estoy feliz, agradecida. Y va a salir en Telemundo. Todavía no se estrena, pero está en todas las redes sociales. Arroba la doña. ¿Qué personaje tienes aquí? Soy una detective. Está padrísimo. Sí, se llama Karen Velarde. Ajá. Y está padrísimo, porque nunca me había tocado un personaje así jamás. Siempre hago villanas. Ajá. Y estoy bien contenta. Y estoy por sacar mi libro. Yo ya terminé de escribir un libro. Ok. Mi libro, que estoy muy feliz, que es mi proyecto de vida. Quiero hacer de mi libro un monólogo. Y quiero hacer un programa de YouTube de Mamás Solteras. Enfocarme a eso. Perfecto. Y estoy por hacer. Ese es como mi plan de vida. Ok. Un último consejo que nos quieras dar a los amantes del amor y de la pasión. Ay, que no hay reglas. O sea, que muchas veces, este... Aquí está mi hijo. Que muchas veces queremos ser las más cachondas o andar con el prototipo de lo que nos dijeron. No. El amor es lo que tú... Es lo que tú... Voy, cielo. Voy. ¿Me das tres minutos? Sí. Ya voy. Nos está ilustrando, mamá. El amor es lo que tú sientes. Una vez me dijo una chava, cuando te vi en matrimonio, no es la decisión más difícil. Tu vida es la decisión más fácil. Porque tendrás que decir que sí. Así es el amor. Cuando te gusta, te gusta y todo fluye. Cuando no, cuando empiezas a verle cosas al chavo, tanto en la sexualidad como en el amor, ya no es. Sigue tu camino, apártate, deja ir. Y vendrá para ti lo más padre. Es el canal de YouTube, Rubén Carvajal, al desnudo. Bueno, gracias Mayra. Te queremos mucho. Gracias Rubén, gracias Rubén. Te quiero mucho. Gracias por este espacio. Yo también. Terminamos padrísimo la entrevista. Bye, bye. Subtitulado por Jnkoil.